El psicólogo Oscar Pérez afirmó que ante la cantidad de accidentes de tránsito que se dan en el país, Tránsito Nacional debería de implementar una parte de educación en donde se haga la valoración psicológica profunda y poder gestionar diferentes seminarios. Te vas a encontrar con diferentes casos en los que drásticamente vas a ver conductores que van a pasarse a la roja, que van a estar conduciendo en estado de ebriedad y se hace el cuestionamiento, hasta qué punto esto realmente está influyendo. Y aquí vienen dos cosas, lo realmente importante debería ser no solamente tener la preocupación sobre la parte recaudatoria, porque hasta el momento es lo que se ha visto en el estado, una parte recaudatoria a través de multa, sino también una parte de educación y en esa parte de educación debería de priorizarse dos áreas. Uno, la valoración psicológica profunda, que no solamente dilate 15 minutos, sino también la parte de poder gestionar los diferentes seminarios que se tienen que hacer los conductores. Y en esto quiero darte un dato muy específico, y es que se registró el año pasado, según Tránsito Nacional, 233 millones de cordones en recaudación de multa. Y se ha programado 71.000 capacitaciones a conductores, y de estas programaciones o proyecciones solamente se realizaron 37.000. Pérez agrega que esta situación afecta a las familias involucradas de diferentes maneras. Vas a encontrar que esto está totalmente relacionado con que tengamos una sociedad o una familia que se ha visto totalmente herida por las diferentes muertes que hay, te genera, obviamente, un trastorno de estrés postraumático, totalmente un hecho que va a marcar tu familia y que de cierta forma, si no se atiende, también la sociedad se va a ver afectada a nivel emocional con este incremento. Datos de Tránsito Nacionales revelan que del 24 al 31 de mayo se registraron 733 accidentes de tránsito, con 14 fallecidos y 16 lesionados. Noticias 12, Darlene Tellez.